Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA. Nos visita el doctor Leonardo Gioja, que es diputado provincial. Ya vamos a hablar del bloque, bloque todos por San Juan. Ya vamos a explicar específicamente ese tema, porque también tenemos que hablar de otro tema que el diputado Leonardo Gioja, la diputada Graciela Seba y el diputado Juan Carlos Gioja han presentado, han hecho un pedido de inconstitucionalidad con esta modificación al Código Electoral que ha hecho la Cámara de Diputados, eliminando las PASO. Y hoy ha tenido resolución, ayer ha tenido resolución denegándole este pedido de inconstitucionalidad. Vamos a comenzar hablando de ese tema. Diputados, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? La verdad que gracias por la invitación. Muy bien, la verdad, muy buenas tardes para todos. Lluviosa para muchos. Lluviosa. La verdad, un problema en varios departamentos y, bueno, nuestra solidaridad con todos los que han estado afectados por el agua. Pero, bueno, parece que salió el sol. Pero veía, estaba escuchando cuando ustedes planteaban el clima, o sea que sigue la frente de tormenta. Así que, bueno, a cuidarse. Para hoy a la noche, hay posibilidad de tormenta. Bueno, la Corte denegó el pedido de inconstitucionalidad que ustedes hicieron. ¿Cuál es su análisis? Mirá, a ver, nosotros presentamos, es cierto, un pedido de inconstitucionalidad de una ley que se sancionó el 16 de diciembre. Se sancionó, se promulgó y se publicó el mismo día. Y que, en realidad, fue el reemplazo de un código electoral por otro. Tratado sobre tablas, de apuro, sin el análisis al cual estamos acostumbrados en la Cámara de Diputados. Y la verdad que la forma y el fondo a nosotros nos motivó a hacer este pedido. ¿Por qué? Porque según el reglamento de la Cámara y según la Constitución Provincial, este tipo de leyes, que según la Constitución son leyes de base, deberían ser tratadas en una sesión especial. No fue tratada de una sesión especial, fue tratada de una sesión ordinaria y fue tratada encima sobre tablas. Y la verdad ya empezamos violando el reglamento de la Cámara y Constitución Provincial. Pero además hay una cuestión de fondo, que es que cuando se plantean las PASO, todo el electorado provincial influye o vota en las primarias, vota para seleccionar los candidatos, que luego es el menú o la oferta electoral, entre los cuales salen los dirigentes, salen los diputados, senadores, intendentes, gobernadores, presidentes. Con esta modificación que se planteó, se restringe el derecho a elegir. ¿Por qué? Porque van a ser los afiliados de cada partido los que eligen, no la totalidad de la ciudadanía, sino los afiliados a cada partido. Y según nuestra Constitución, los derechos humanos y los derechos electorales son parte de los derechos humanos, son progresivos, no se pueden reducir, siempre se pueden aumentar. Tienen que ser progresivos. Y esta modificación es una desdemocratización de la sociedad. Porque lo que se planteó es que en las primarias las PASO sirven como una forma de que toda la sociedad elija mejores candidatos, y mejores candidatos es mejores probabilidades de tener mejores dirigentes. Entonces, vemos que es un retroceso, y la verdad que no hay razones. No ha habido razones de fondo respecto, no hemos tenido esta discusión respecto de cuáles son las razones por las cuales se eliminan las PASO. Hay muchas que se dicen como que tiene que ver con incomodidad de la gente de ir a votar, o costos electorales. Y la verdad que a veces nosotros en Capital, en mi distrito... Fundamentalmente hoy con el tema del... Hoy, pero nosotros estamos hablando de las elecciones del 2023. Bueno, pero el tema de sesión especial o no, una cierta cantidad de presencia o no de diputados, ¿no tiene que ver con el tiempo que transcurre previo a las elecciones? Creo que son un año medio, más o menos. Otra ley, hay otra ley que es una ley decisoria, es otro tipo de ley, plantea que no se pueden hacer modificaciones al Código Electoral 18 meses antes de la última elección. Pero bueno, esa ley no se ha tocado, por eso se ha reformado el Código. Lo que pasa es que, a ver, cuando yo a veces planteo que es la modificación de un código por el otro, el Código Electoral de la Provincia de San Juan tenía más de 190 artículos. Cuando se trata sobre tablas, digamos, vienen... Habíamos terminado de aprobar el presupuesto, habíamos terminado de aprobar otra ley importantísima que es la Ley de Economía del Conocimiento. Todas leyes que han sido trabajadas. Entonces ya, habíamos sacado los temas importantes y la verdad que plantean una modificación. Y traen un alto de hojas que iba a ser el nuevo código porque plantean la abrogación, es decir, abrogar es ya dejan sin efecto la ley anterior. Esto implica que, para hacerlo en serio, uno tiene que ir analizando artículo por artículo, letra por letra, de un código del nuevo y comparándolo con el viejo. Esto necesita un tiempo, esto necesita un debate. Bueno, pero... Y una cuestión, no es solamente una cuestión de un debate legislativo, que en definitiva una ley, sí, se modifica por una cuestión legislativa, sino que como modifica todo el sistema político, a todos los partidos políticos los afectan, tengan o no tengan representación parlamentaria. Entonces partidos tan importantes como el Partido Radical, que no tiene representantes en el Parlamento, creo que también tiene que tener una base y definir. Y así es como deberíamos darle participación a todos los partidos para que determinen, por lo menos, qué opinen respecto del Código Electoral. Bueno, pero más allá de la participación, que sí, es cierto y es correcto, me parece que deberían haber opinado todos los partidos políticos. Digo, en el tiempo que lo planteó el gobierno, es más de 18 meses, por lo tanto, se podía elegir por mayoría simple. Se podía elegir por mayores siempre, pero una sesión especial significa que es una sesión especialmente convocada para debatir este tema. Eso implica una sesión especial. ¿Qué planteo yo en esa sesión? Pasémoslo a comisión. Lo pasamos a comisión, lo discutimos en comisión y lo aprobamos en una sesión especial. ¿Cuál es el problema? Si los tiempos también daban y el número también daba. O sea que no habría problema. Yo creo que tenía que ver con algún tipo de apuro o de alguna decisión no demasiado meditada. Y bueno, se aferraron a ese tipo de decisión haciendo las cosas de una forma poco, a ver, violatoria y sin discusión. Bueno, esto nosotros lo planteamos a la justicia. ¿Esto es la primera vez que se da en la Cámara? A ver, con leyes tan importantes como esta, sí. Los temas sobre tabla se tratan normalmente, pero a veces tiene que ver con, se declara de interés a algo, o con leyes que han sido discutidas previamente, aunque no hayan tenido el tiempo parlamentario necesario. Pero cuando hay una discusión, se trabaja en comisión o entre los bloques, o entre los diputados lo estamos tratando, a ver, se puede dar. Porque se supone que hay un consenso. No era este el caso. Con lo cual yo llevo seis años de legislador y en mis seis años sí es la primera vez que se trata tan desprolijamente un tema tan importante. Ahora, diputado, pero... Y por ahí, déjame que te cuento, a ver, qué es lo que tiene que ver con el tema de la Corte de Justicia de la provincia. Como es un tema tan importante, nosotros acudimos directamente a la Corte que la Constitución nuestra no nos prohíbe acudir a la Corte. Pero la Corte tiene una cierta jurisprudencia, una conceptualización, y en esto yo no soy abogado, por eso a veces no te uso términos demasiado técnicos, sino más bien términos que se entiendan. La Corte tiene esta cuestión, que creo que es de la única en el país, que ellos plantean que solamente el fiscal de Estado o el fiscal de la Corte son quienes pueden plantear la inconstitucionalidad ante la Corte, no un ciudadano común. Y todo debe comenzar por los juzgados ordinarios. Los juzgados ordinarios. Lo que nosotros dijimos, la gravedad institucional del tema se amerita que la Corte se expida. Exactamente. ¿Por qué? Porque si los tribunales ordinarios empiezan el análisis, no sabemos cuáles son los tiempos. Y puede darse que terminen fallando a favor de lo que nosotros estamos planteando, pero por una cuestión de tiempo se modificaron, porque ahora hay que modificar cartas orgánicas de los partidos políticos de todos. Hay que modificar la ley de partidos políticos. Entonces, toda una serie de modificaciones. Bueno, pero la Corte se expidió en lo formal, no en lo de fondo. En lo formal, no en lo de fondo. Exactamente. Y la Corte nos dijo que solamente estos dos sujetos, es decir, a ver, sujeto no como persona, sino estas dos figuras. Sujetos institucionales. Son quienes pueden acudir a la Corte para plantear este tipo de temas. Con lo cual, vuelve, suponíamos que esta visión más conservadora era de las Cortes anteriores. Entonces, bueno, la Corte nueva, porque todos los miembros, los cinco miembros de la Corte han sido renovados en estos años, bueno, toma el mismo criterio. Está bien, lo respetamos, por supuesto, es el criterio de la Corte y le agradecemos a la Corte que ya lo haya hecho rápido. Y, bueno, nos dijo esto la Corte, con lo cual, bueno, acudimos a los tribunales ordinarios. ¿El doctor Pacheco ya ha presentado el... Sí, esta mañana. La Corte nos comunicó ayer a la tarde de esta decisión y hoy en la mañana hicimos la presentación ante los tribunales ordinarios. Bueno, ¿y qué resuelve la jueza Tetamanti? Depende a qué juzgado vaya, todavía no lo sabemos. Puede ser un juzgado civil o el contencioso administrativo que es el de la jueza Tetamanti. De la jueza Tetamanti. Así que todavía no lo sabemos, esperemos que también la justicia rápidamente haga el sorteo correspondiente. Y recién en febrero vamos a tener novedades, podemos llegar a tener novedades. Probablemente ya no se manejan los tiempos, pero volvemos a plantear que si la cuestión se demora y se demora tanto, también planteamos un amparo de manera de que... A ver, la misma justicia diga que no se hagan modificaciones hasta tanto no hay unas que no se expidan sobre el fondo. Porque si esto no es así y se siguen haciendo toda una serie de modificaciones, legislativas y de las cartas orgánicas de los partidos políticos y después hay que volver atrás, ya se produce un zafarrancho tal que es muy difícil de plantear. Entonces lo que estamos pidiendo es un poco de celeridad para que en definitiva el planteo no termine de viniendo en abstracto. O sea, ya no se haga justicia porque tardó tanto la justicia que justamente no es justicia. Está claro lo del tema de la resolución de la corte. Vuelvo al comienzo de la charla. La decisión de ustedes, de los tres legisladores, de separarse, de abrir un bloque aparte, cuesta creer que sí exclusivamente por esto. No, no es exclusivamente. Porque, por lo que ustedes han planteado, destrato y otros términos más, tiene que ver con situaciones que se han ido planteando en antemano, inclusive la interna peronista. Mirá, a ver, este es un parte de un proceso, ¿no? Un proceso y la verdad que creo que no deberíamos estar hablando de estos temas, sino que deberíamos estar hablando de, a ver, de los temas importantes que tienen que ver con la realidad sanjuanina. Deberíamos estar hablando del tema del transporte y a veces los problemas que tiene la red Tulum. Deberíamos estar hablando de cómo manejamos la sequía y cuál es la programación que tenemos para hacer frente a lo que parece que van a ser varios años secos. Deberíamos estar hablando de los temas de seguridad, deberíamos estar hablando de producción, o sea, de toda una serie de temas y no de estos temas. Pero bueno, estamos hablando de esto y esto tiene que ver con, a ver, esto es como corolario de un proceso de todos, la verdad que han sido varios años, nosotros, es cierto, arrancamos con una interna y eso fue una interna partidaria en el 2020, pero tenía que ver con unas cuestiones del manejo del partido, de qué tipo de partido esperábamos nosotros desde el justicialismo, un partido mucho más activo y conectado con la sociedad. el resultado fue el que fue, ganó el oficialismo por un 70%, pero nosotros tenemos el 30% de representatividad de los afiliados partidarios, en el medio vino la pandemia, la verdad que con todo lo que nos trastocó la vida a todos nosotros, pero había un planteo de que la interna, que es interna partidaria, no influyera en la tarea legislativa, no entrara en la legislatura. Nosotros lo respetamos, pero por ahí esto no fue así desde el otro sector, porque tuvimos un desplazamiento desde las comisiones. Yo presidía la Comisión de Economía, por supuesto que con la nueva conformación de la Cámara, en abril del 2020, ya no, Graciela Seba presidía la Comisión de Salud, ya no, ni presidencia, ni vicepresidencia, ni secretarías en las comisiones, presentamos toda una serie de proyectos que creo que eran importantes, para mí eran importantes, como la creación de la Agencia de Formación y Empleo, que es un ente específico para formar a los sanjuaninos o coordinar el sistema educativo en función de la demanda efectiva de empleo. La ley de, una ley de agricultura urbana para crear un marco para la agricultura urbana que creemos que en el marco de la pandemia le acercaba un peso en el bolsillo a muchas familias o a muchas, porque también planteamos huertas comunitarias, a muchas instituciones, la ley de economía social y solidaria que crea un marco para el desarrollo de la economía social, la ley de regularización del empleo municipal que tenía que ver con regularizar toda una serie de situaciones en cada uno de los municipios. Hay muchas iniciativas que no han tenido el tratamiento adecuado que ni siquiera se han discutido. Esto termina. A pesar de esto, creo que siempre ha habido un alineamiento muy fuerte y hemos votado todo lo que el Ejecutivo ha necesitado en estos dos años. Y en esto, las discusiones siempre han sido internas dentro del bloque. Creo que estas discusiones han mejorado mucho las leyes que han salido y te mencionaba recién que habíamos votado en esa misma sesión la ley de economía del conocimiento. Era una ley que fueron dos proyectos. Uno estaba el del 2020 enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara. El segundo había entrado hace varios meses. La verdad que se trabajó mucho y muy bien. Y la ley que salió mucho mejor que la que ingresó. Esto, bueno, esto se terminó de romper esta relación de confianza con este tratamiento muy veloz y desacostumbrado en la legislatura porque además otra cosa, va a contramano de lo que el Partido Justicialista a nivel nacional propone. Porque lo dijo Alberto Fernández. Todas las candidaturas se deberían definir en las PASO. Ahora, en virtud de este nuevo bloque, ya para ir terminando la nota, en virtud de este nuevo bloque, ¿cuál va a ser la postura de ustedes, los tres diputados? A ver, se entiende que se entiende que no tan oficialista y más bien tirado a la oposición. No, la idea con este nuevo bloque, por supuesto que formamos parte del justicialismo, somos todos justicialistas, somos diputados sanjuaninos, lo que nos permite es tener un mayor margen para expresar este tipo de opiniones, no es un acompañamiento acrítico, sino que nos da un margen mayor para expresar los matices que tiene el justicialismo, que realmente los tiene, y pelear mejor también y poner sobre la mesa este tipo de proyectos que para nosotros son importantes y para que la Cámara tenga y discuta los temas que realmente le interesan a los sanjuaninos. Entonces, me parece que esto va a resultar en beneficio de las discusiones parlamentarias necesarias para que la Cámara tenga el protagonismo que tiene que tener como la caja de resonancia de la política sanjuanina. O sea, la interna partidaria en la Cámara de Diputados. La verdad que no, yo no te lo planteo como una cuestión de interna, porque en realidad vos tenés muchos bloques en la Cámara. A ver, la Unidad Ciudadana tiene su bloque en la Cámara, lo que sería el masismo tiene su bloque en la Cámara junto al frente de todos, ¿no? El bloquismo tiene su bloque en la Cámara, bueno, la verdad que le estamos agregando un matiz ya bien desde el justicialismo, pero porque creemos que la Cámara tiene que tener mucho más dinamismo que el que viene teniendo hasta ahora. Bien, no hay vuelta atrás, o sea, la relación está absolutamente rota con el oficialismo. En la Cámara, digo. A ver, esto tiene que ver con... A ver, nos vamos a manejar en una forma distinta, yo creo que va a haber muchos temas en los cuales vamos a estar acompañando, hay muchos temas en los cuales vamos a estar haciendo o proponiendo alternativas, mejoras, cambios, creo que vamos a tener una relación muy madura con todo el resto de los bloques que tenemos hoy en la Cámara. Esto es una forma de organizarnos para tener mayor presencia en los temas que creemos que realmente tiene que estar tratando la Cámara. Diputado Leonardo Gioja, le agradecemos la visita al programa, ha sido muy amable y le deseamos mucha suerte para el próximo año. Muchísimas gracias, la verdad que gracias por la invitación y bueno, felicidades a todos y espero que tengamos un mejor 2022 de que estos dos últimos años a pesar de la pandemia y bueno, a seguir cuidándonos pero creo que la Argentina está saliendo. Bueno, muchas gracias diputado. Vamos a una pausa luego seguimos con más Dinámica Informativa.